A ver, a ver... ¡Eeeh! ¡Huesa! Vamos vuelta, vamos vuelta Uy, un Baldrige Tocá, 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 tocá Me bajaron la mitad de la vida 4, 7, 0 ¡No, no, 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 no! ¡Correte! ¡Correte! ¡Aaah! ¡Se vio! ¡No, sí me vio! ¡Me puso en cargo! ¡Paraca! ¡Alejate el salado de mierda, Zen! Me voy, me voy, me voy, me voy Uy ¿Te puso en cargo? Sí ¡Nada, boludo! ¿Pero cómo? ¡Siguió de largo! ¿Por qué justo cuando saco el M4 me apagues en la cara? Me lo saqué todo en directo Yo casi mato a un Baldrige Rápido Bumbi Eh, ahora buscamos el MRG Localizar MRG 500 No, 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 no ¡Toy re loco, guacho! ¡Toy re loco! No, 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 no ¡Para! ¡Para, estúpido! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Cara de perro! ¡Si viene la yuta, le damos la yuta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, me comió un cargo, Matías! ¿Dónde estás? ¿Matías? ¿Matías? ¿Me dejaste con el arma? ¿Matías? ¿Dónde estás? ¿Matías? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy ¿Viste? ¡No te veo dentro del auto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? O sea, lo más cómico es que yo estaba tan tranquilo porque realmente estaba re tranquilito sacó el M4 porque me dijiste ¡No! ¡Me estás disparando, Matías! ¡Matías! ¡Me estás disparando, Matías! ¡No dije, Matías! ¡Vamos con Matías! Te dije al pibe Yo me traigo rescatando tiros Le dije, toca, toca, toca Y yo saco el M4 para hacerme loco y siempre me pasa lo mismo saco el M4 y pasa esto ¡Ja, ja, ja! Todo el tiempo, eh Pero mal Amigos, ¿sacés el M4 recién en el puto instante ese? Che, ¿le damos tiro a la yuta? ¿Cuántos son? A ver Es lo que quiero hacer Es uno solo, eh Cuesta de decirle a Mati que la cana lo busca Che, la cana te está buscando No me di cuenta todavía Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo ¡Uy, un helicóptero! Dale, guacho, cajetea la viola ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ea, helicóptero puto! Mirá, estaba bajando, estaba bajando No, Matías, 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 Matías Tengo un cargo Matías Eh, sí o sí, eh Yo voy a bajar Pero déjame bajar y volver a subir así Puedo, sí, eh Yo voy a hacer lo imposible Mati Mati Cargo no doy prensa ¡Boludo! ¡Me ganaste 10K! Y una M4 que me había dado Yo tengo 5K en mano, 5K nomás Y tengo una ADK con suerte Y la M4 que me dio Matías recién Que encima ni siquiera es mía ¿Por qué no me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Yo qué te hice? ¿Yo qué te hice? Digo, te puteo todo el día Pero es algo normal, ¿no? ¡Qué hijo de puta, boludo! O me sancionan por culpa de tus suscriptores de mierda que me reportan ¡Oh! ¡La re concha de la lora! ¡La re concha de la lora! ¡La re concha de la lora! Nada más que decir ¡La concha de la gorda, boludo! ¡Qué hijo de puta, hijo de puta! ¡6 minutos de cárcel! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! Perdí DKI M4, chicos Puedo meter bien por la raja del orto Y bueno Perdí 10K Medicamentos al pedo Una computadora, porque ahora mismo la voy a recuperar trompadas La peor de todo Que tuviste la M4 Por 5 segundos Y ese M4 que tenía Era la de... Saco M4 y pasa eso Desde ese momento que tengo ese M4, hermano Bueno Esa M4 Ya sabes que pasó Desde ese fucking... Momento Tengo ese M4 Encima todos sus suscriptores se me rieron en la cara Qué cruel es ¿Dónde va? Estúpido este Cheo boludo Mati ¿Qué? Mati ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Me compro un arma y la pierdo en menos de 5 segundos Si no es por la yuta Es por un cargo de ochoto y el crash Yo me voy a suicidar Bueno, primero tus... Tus fans me reportan Pierdo una ADC Ahora tus fans me tiran las macumbas Y pierdo a mi 4 ¿Algo más? No, no, no No solo perdiste la M4 Perdiste la M4 Que lleva... Más de un año y medio En el canal Y bueno, amigo, no sé, no ¿Qué crash hijo de puta, boludo? Pero no era que si vos tenés un cargo y te desconectas No pasa nada No, sí pasa What? Yo me acuerdo que antes tenía un cargo y me desconectaba Y no me dio igual la cárcel Eh, Ramita No puedo tener un solo arma Un solo arma no puedo tener Una sola arma no puedo tener Para la gente Un día... Un día completo no la puedo tener Porque algo... Un crash, un... No sé, cae un... Un hacker del cielo viene volando y me mata Una ambulancia voladora que me atropella La verdad no se puede hacer nada O un taxista volador que me lleva para todos lados Y después agarra y se desconecta porque lo banean y yo me caigo a la mierda Si 2020 Y digo, ¿no? ¿Qué diab la verdad es algo que me echan a tus suscriptores de mierda? Eh, los reportes que me haces ¿Tus mismos suscriptores? Sé que hasta es que me amas hijos de puntas negras, desvidios Escucha, agarra, agarra La costumbre, abuelo, la costumbre de perder a las cosas, mi biraz Encima, le pisУyéalo a disparar A un helicóptero Porque si no, no te hubiera pasado nada el helicóptero estaba volando y yo tenía envidia porque yo no puedo volar y él sí creo que los taxistas voladores siempre me llegan volando y bueno después lo terminan variando y yo también lo cayendo a la nada y pierdo otro arma matías tirando de cesar suele está protegiéndolas con mi crasho con los hackers con los reportes perra muérense 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 extrañado fénix son es cinco minutos un arma y pop ya la perdiste te mataste elaborando horas y horas para tener la guita del arma cinco segundos publicar a perdite al de la pierda y se puede poner de rodillas y chupar muy bien la pija y lo peor que matías tiene tres cargos hace 20 minutos si no se lo llevan preso no se lo llevan preso me dio la de la m4 para que él no la pierda y yo terminé perdiendo por un punto crash y por un cargo y por un cargo un crash un cargo perdí de acá y m4 en total unos 35k cada vez en ser la puta que les parió mucha vez y lo pronto que el crash no fue por muchos tiros o exceso de computación o lo que sea que yo me agarró creas por exceso de velocidad de ibas muy rápido y como un pecho ya que está la culpa a mí encima no pero posta ya veces que voy muy pero muy rápido igualmente no sé qué pasó porque me estaban dando bien se me dijo a esto está bien no perdió un arma y ahora vamos a hacerle perder un arma porque lo de porque los que crearon el gta y el san andreas dijeron desde que yo me registré a este lo vamos a tener a este le vamos a bañar todas las cuentas a las ocho cuentas a este vamos a agarrar y le vamos a hacer perder las armas cada cinco segundos vamos a este simate inaugurando para que pierda el arma en un segundo muy bien es por último directo acabe que ser un policía le hago pimpi me voy hijo de puta hijo de puta perdime de acá perdime de acá y una m4 que me iba a quedar te la iba a chorear esto es increíble es que encima te dio una de las m4 más importantes que había en el canal tipo es m4 esa cosa para esto la guarden el inferno para no perderla por si vende alguna casa lo que sea y me la perdes así es muy triste amigo si te la hubiese perdido en un tiroteo bueno hubiese muerto con honores a m4 pero no 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 la perdí por un crash y un kart necesito que venga la gana loco no 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 y este y este es una meo ay el que me quiere cagar a tiros ah vos me quiero cagar a tirito a mi? lo mataste que... Lo mataste con la mirada lo mataste con la mirada You iHHH ¿Quieres que agarra tiro a mi? ¿Quieres que agarra tiro a mi? ¿Quieres que agarra tiro a mi? Con la mirada, con la mirada lo mato Ratatatata 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 Piyuyum Piyuyum Loco quiero a una puta policia Yo estoy dando tiro a ver si la poli me escucha Vamos a pd Es muy triste esto amigo Hace más de 11 minutos que estamos buscando Cronos Ahí está la cara A las ruedas, a las ruedas y después abrialos Mati Son 3 2 Ahí le pinche ruedas Le pinche ruedas Vamos a variarlos Ese es amigo, ya que estamos No eso, son 4 Mati, son 6 Mati, por qué Mati, por qué Por qué Agarra Dale, vamos a rehacerla Ahí están todos Yo estoy todo ¡Ay! Ni mesta ver hasta en directo seguramente Aní Te amo Me vas a bajar los cargos,¿no? hay Allá está la canon Ratatatatatatata Piyo PYRIDUM ¡Turururum! Eh, Mati, no nos están siguiendo. Ahí está. Si, si, está en todo. ¿Adónde? ¡Atrás, mira! Uy. Pero frenó. ¿Qué onda? ¿Por qué andan frenando? No, se estarán rodeando, boludo. Salí de acá. Amigos, son cinco patrulleros. Cinco. Nos están rodeando. ¿Sabí? Son cinco patrulleros, amigo. Ay, me sudó toda la mano. Tengo todos los chivos sudando. Auxilio. Me desmayo. Calle ese viejo le viene. Ahí está, ahí está. Ay, ¿por qué vamos a hacer estupideces? No, 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 no. Ay, Mati. Ay, Mati. No, 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 no. ¿Y acá no? Estábamos acá a la vuelta. Acá. A la vuelta. Sí, sí. Los vi acá en Finder estaban. ¡Vale puto! Esta Facu la tiene adentro Facu ¿Dónde está? Eliam, por favor, seguimos acá, estamos en Donuts Dice que tiene 3 cargos Que venga para acá Que nos alcance ¿Dónde nos vemos? En Pine de Plaza, en Pine de Plaza Va a sonar Pine de Plaza Nos vemos en Pine de Plaza Rrrratata, rrrratata Rrrratata, rrrratata Pichitiu, pichitiu, pichitiu No, no, no Uff La conferencia Eh, me dará tiempo, me dará tiempo a reparar Eh, ya lo dijiste en directo, así que ya te escucho la policía Tengo 200 de V. Le dé el chat ¿Qué pasó? Preparar Eh, sí, sí, sí Preparar No, no, que viene, que viene, que viene, que viene Ah, 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 viene, 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 viene No, 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 no su amor Eh, Mati Jejejejej mp5 a disparándole a los botelleros dónde está el yam creo que viene atrás boludo creo que la moto de atrás da la vuelta si son ellos me parece no 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 es el zen y el yam zen está solo y el yam donde está? no sé dónde está el yam? se lo habrán llevado presto? me salvó un cheto un verde cheto re lindo no estoy equivocado dale loco, encontramos a la canna y los perdemos re fácil, son re izi boludo estos cancharne o sea ganan porque tienen un radar sino acá hay uno, al fin hay vi uno, hay vi una patrulla no 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 está todo estoyendo salida acá me escuché salida acá salida es tal que nos vamos a comer sanción encima Desee más sanción, salí de acá. Esperemoslo acá, en esta esquina, en esta esquina. Miramos para atrás, Tuki, ahí a cara de perro, al toque roque. Ahora nos venían de atrás y nos chocábamos. Desele a Zen, loco, que te vaya a buscar. Loco, dale. Huya, 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 huya. Está recadando tiro a Mati. Zen, andá a buscar a Liam. Hablale, mandale un mensaje a Liam y Ibañi. Eh, te está disparando. Loco, me aburre. Las están peores de un solo tiro, huacho. Son re mancos. A mí me está dando la moto y me pone en combate nada más. Tenemos 900 de vida todavía en la moto. 922. No, 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 uff. Uh, loco, dale, que mogodón que son. Las canas. Tanto miedo nos van a tener, boludo. No, nos vino a chocar este topo. Amigo. Nos quiere matar ese pibe. ¿Es en serio, hermano? No. Me aburro. Loco. Ah, es nada. Y la cana. Ahí está, uno, al fin. Loco, me aburro. Seguime. No, no sigue. Dejalo. Che, bolona. Se están rodeando los autos todos. Salí acá. Que no nos rodeen porque nos re caga. Amigo, es un embole esto. O sea, quería darle tiros a las policías y cargarme de risa y no se puede. Ahora. Ahí está. Y se vuelve. Está jodiendo. La cajeteala a la concha de tu hija. Le pincha una rueda. Con razón, no se habían vuelto. ¿Qué es el uniforme? Boludo. ¿Soy la FBI? ¿No sigue la FBI? ¿No sigue la FBI? Ah. Ponele de título. La FBI no sigue en Fenixon. Ponele, ponele. Dale, boludo, que no me van a pinchar una rueda. Sí, 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 sí. No. Pulido, pulido, pulido. No, 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 no. Y un verde le robó la moto. Vamos a dispararle al verde. Van a dejarlo. Le pinche la rueda al verde. Sí. ¿Cabe el día? Tuve que todo el verde. Vamos a dispararle al mundo. Vamos a dispararle. Qué bueno. ¿Oíste el mismo que yo? La FBI persiguiéndonos. Sí, está el Spirit persiguiéndonos. Sí, sí, está el mismo. Dale, 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 dale. Eh, está la voz. ¡DISPARADLE! Ah, estaba leyendo el chat de turno. No, no, rense. Me tiraste. Dale, su, su, su. Sí, sí. Dale, dale, dale. Me pincharon las ruedas Acá, acá, acá Estaba muerto Averialos, Averialos, por favor Averialos Les pinché las ruedas Averialos, boludos, son puto enfermos Salte, salte, seguí rápido No puedo hacer da mucho, no puedo hacer da mucho Amigos son enfermos Averialos 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 Hacelo que baje Hacelo, hacelo, hacelo Muy bien, ya está, no baja Vámonos a la playa A pein de playa No, no dobla Ya está guacho Miraron un gato A temple, vamos a temple Es que... Decí la verdad Mati, me cago en vos Mati, me cago en vos Tardaron mucho en reaccionar, si no nos mataban Como que los usuarios están ayudando a que nos traten de agarrar la cara Seguro Necesito reesfuerzos, no sé si alguien quiere venir a ayudar Mati, necesito estar más cerca para... ...queñarte una rueda Siento viejo Dale guachón dale Dale guachón dale Al traguil habla salde Estamos en el servidor 1 muchachos Igualmente ya nos vamos Ay dios mio Ya está, avería 2 ¿Ya los averiaste? No me hubieron ni una bala bueno El chico que me bajó más de L que las balas boludo Ay diosete Es como no No lo agarraron A Zen ya está Uh ahí están Hola que tal Acá están Alto ahí le hablas al fail El fail es fail Vamos por la lagia O vamos a hacerlo chocar por acá Ahí se chocó Son no nabos No no limpiarme boludo No no limpiarme boludo Quema Que yo y mi hermano que? Parra razio hijabla Lo puedes desbloquear desde el celular Ahora te lo desbloqueo ¿Para que nos queres desbloquear? Juan Eh 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 Unas antes Unas antes Unas antes No boludo En bordo En bordo No 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 me la puse Me la puse me la puse me la puse Dale boludo Maneja Estamos muertos todavía no? Si? Pero yo voy a dar pelea Yo no me la puse fácil Pero valió la pena Valió la pena hermano Ahí le pinché la rueda Le pinché la rueda Me trae que yo te apé Toda mi vida Hermarito Me trae que yo te apé Ahí le estoy pinchando la rueda A unido me están bajando esta rueda No! Yo qué? Corre! Vete No! No! Un taxi me chocó Colerenc Dale 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 Maneja Dale Yo me traigo Yo no Yo no Yo me tiré No Tiro Un taxi me ayudó Dale Pablo Dídolo Mala Mi hacker Mi hacker ¡Me entregué, guacho! ¡Me entregué! Amigo, eran como cinco personas... ¡Me entregué! ¡Me entregué! ¡Me entregué! ¡Me entregué! ¡Me entregué! ¡19 minutos! ¡Amigo! ¡La concha de su vieja! ¡Me entregué! ¡Les doy caviola! ¡Tienen adentro, guacho! ¡Cajetea la fiola! ¡Mirá el directo! ¡Y mirá con la vida que me entregué! ¡Yo me entregué! ¡Me bajaron todo el chaleco! ¡Yo no me meto miedo para atrás! ¡No, guacho! ¡Son un 60! Un saludito a... Ahí les digo, y de Pablo... Un saludito a Pablo... ¡Cheloto! Me salvó la cabía... ¡Me logré entregar! ¡Les recavió canaputa! ¡Me vino la FBI! ¡Nos vino una moto! ¡Una moto de la policía! ¡Una Sánchez! ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos pelea! ¡Le metimos pijazos toda la gana! ¡Les recavió! ¡Así es como tuvieron el evento! ¡Me ganaron la vida! ¡Me ganaron la vida que me dejaron! Y bueno... Un like por la vida en la que se salvó Matías... Y... Fue el mejor... La mejor persecución que hicimos fue en directo... O sea... Después de un año... Fue la mejor persecución esa...